Oración al Espíritu Santo, 4 de Enero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido Espíritu Santo, en este momento elevo mi corazón hacia ti en busca de tu apoyo y efusión. Reconozco tu presencia divina y tu poder transformador en mi vida. Te pido que derrames tu gracia sobre mí y me llenes con tu amor, sabiduría y fortaleza. Espíritu Santo, guíame en todas las decisiones que tengo que tomar y ayúdame a discernir tu voluntad en cada paso que doy. Ilumina mi mente para que pueda comprender tu palabra y obedecer tus mandamientos. Te abro mi corazón y te invito a que trabajes en mí, purificándome de todas mis imperfecciones y renovándome en tu gracia. Concédeme experimentar tu presencia y sentir tu paz en medio de cualquier adversidad. En tus manos confío mis preocupaciones, cargas y anhelos más profundos. Te pido que me des la fuerza para enfrentar los desafíos que encuentro en mi camino y la valentía para seguir tus enseñanzas. Espíritu Santo, imploro tu ayuda para crecer en santidad y vivir una vida que sea un testimonio vivo de tu amor. Permíteme ser sensible a tu voz y obedecer tus inspiraciones en cada momento. Te doy gracias, Espíritu Santo, por estar siempre a mi lado, por consolarme en tiempos de tristeza y por llenarme de alegría en tu presencia. Que tu poderosa efusión me transforme y capacite para hacer el bien, amar a los demás y seguir los pasos de Cristo. Amén. Amén.